¿Qué tal? Es un gusto poderles saludar en una emisión más de Así es la entrevista. Mi nombre es Jorge Manso y hoy tengo un invitado especial. Le agradezco mucho al doctor Eugenio Rodríguez que nos acompañe en este espacio. Muchas gracias, doctor, nuevamente reencontrarnos. Muchísimas gracias, Jorge. Como comentamos antes, hace dos años que tuvimos una charla también. Y gracias, gracias por invitar. Bien, de hace dos años a la fecha han cambiado muchas cosas. Se han tenido avances importantes para poder seguir promoviendo entre la sociedad una campaña que tiene que ver con los riesgos de no acudir a un especialista para poderse realizar algún procedimiento de cirugía plástica o estética, doctor. En Michoacán no es modelo. Se ha lanzado esta campaña desde aquí al país y creo que es un importante avance que se ha dado. Sí, como bien comentas, se ha trabajado en dos vertientes fundamentales. La primera es incrementar la seguridad en nuestra práctica como profesionistas, como profesionales, estudiando más, preparándonos más, haciendo más actividad académica con nuestros asociados. México, en general, es parteaguas en el tema de seguridad en cirugía plástica, marcando la pauta de recomendaciones y de medidas para operar a las pacientes. Como bien sabes, la cirugía estética ha proliferado mucho y, bueno, no nada más la cirugía estética, sino también los procedimientos que con ello tienen que ver, como la inyección de sustancias, etc. Entonces, en ese rubro de seguridad hemos avanzado mucho y tenemos un programa muy ambicioso que vamos a continuar y que además se ha extrapolado al mundo. Acabo de estar en Brasil en el Foro Mundial de Seguridad para darle y brindarle esto a los pacientes y México destacó como la pauta. En el otro tema que mencionas sobre la cuestión de la intrusión a la especialidad, de que algunos otros especialistas, algunos médicos, algunos no médicos, etc., quieren y lo intentan y lo hacen, hacer procedimientos propios de nuestra especialidad, también se ha avanzado mucho. Michoacán, sin lugar a dudas, ha sido parteaguas en este asunto. La Asociación Michoacana de Cirugía Plástica ha trabajado mucho de la mano con las autoridades y actualmente es un hecho de que a través de los tres poderes se han logrado avances. En el Poder Ejecutivo, a través de COFEPRIS, se está aplicando la Ley General de Salud, que es que nadie que no tenga título de cirujano plástico, estético y reconstructivo y cédula de especialidad como especialista en cirugía plástica puede ejercer la cirugía plástica. Ya no hay simulación en la aplicación de la ley, doctor. La ley está clara y la COFEPRIS está trabajando en ese aspecto. El segundo punto con el que se está trabajando mucho es que, bueno, precisamente el Legislativo está haciendo las reformas a la ley para que esto así siga y que se proteja la salud de la población. Y la tercera es que todas estas personas que no son cirujanos plásticos, que de alguna manera se han querido amparar ante el Poder Judicial, hasta el momento han perdido todos los amparos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y pese a que se ha exhibido este riesgo, siguen insistiendo, doctor? Pues sí, esa es la respuesta, sí. Ahora nosotros creemos que, pues como este flagelo, existen muchos otros flagelos. Entonces, lo importante es contar con medios como el tuyo, que te agradecemos mucho, para ser el vector entre nosotros y la población. Y creemos que, como en todo, la prevención y la educación son los principales factores para que cualquier persona que quiera someterse a un procedimiento de cirugía estética, pues lo piense dos veces con quién acudir y cómo hacerse. Bien, doctor. Sin embargo, pese a que hay avances en la legislación, los casos siguen en impunidad. Los casos de gente que realiza algún procedimiento y, bueno, después las consecuencias son lamentables para quien se realizó el mismo. Yo no hablaría tanto de impunidad, porque definitivamente hay muchos expedientes legales abiertos, hay ciertos castigos contra algunas personas que han cometido lesiones, homicidios, etc., con respecto a este tema. Lo que sí hay es que, desafortunadamente, haber mucha mercadotecnia, oferta y demanda, y actualmente es muy complicado controlar la manera como se difunde la información. Lo que sí hay es eso, que hay falta de conciencia en algún sector, en algunos sectores de la población, para que a la hora de someterse a un procedimiento de cirugía estética no se dejen engañar. Ahí es donde está, creo, en este momento lo que hay que incidir. Y por eso a nosotros nos da mucho gusto, como asociación mexicana, que tengo el honor de presidir y de representar, que aquí en Michoacán se esté lanzando el día de ayer la primera campaña como piloto nacional con Dino a los modelantes. Es un arranque, los modelantes no es el único tema, también hay tema, como ya he contado, es quirúrgico, pero vuelve nuevamente a hacer Michoacán un parteaguas en la sensibilización y en nuestra preocupación por el respeto a la vida y a la dignidad de las personas. Es uno de los focos rojos de Michoacán también. Yo creo que ahorita, en este momento, todo el país, te comentaría que sería todo el mundo, pero en este momento tenemos que ver por nuestra casa y sí, en todo el país, tú sabrás y abres el periódico, ya hubo un accidente en Quintana Roo, en Cancún, ya hubo un accidente en Tijuana, ya hubo otro accidente en Tamaulipas, en Nuevo León, o sea, sí, incidentes desafortunadamente continúan. Y que a veces estos mismos personajes son itinerantes, andan de un estado a otro. Bueno, el problema es, como te dije, la invasión viene siendo de médicos de otras especialidades que no son especialistas en cirugía plástica, estética y reconstructiva, de médicos generales, de personas que se dedican a la salud, pero que no son médicos, o sea, dentistas, dietistas, nutricionistas, etc., y de personal no médico. Entonces, es una situación compleja, porque además, como actualmente está prohibido que en hospitales que sean certificados y que tienen todos sus papeles y sus recursos, ahí se puedan operar los pacientes, pues entonces se van a operar en consultorios, en espas, en gimnasios, hasta en casas, ¿no? Y eso, pues no lo podemos controlar ni la sociedad civil organizada ni la autoridad. ¿Qué tanto se ha logrado inhibir a estas personas que realizan estos procedimientos y que no cuentan con la capacidad? Bueno, la cuestión es que ahorita yo te puedo comentar, como alguna vez lo dije, que esto ya se maneja en el ámbito de la clandestinidad. Si la ley no lo autoriza, si la Suprema Corte de Justicia ha negado los amparos y, bueno, la autoridad persigue esta situación, porque la COFEPRIS está vigilando en todo el país el asunto. Existe desde que el comisionador, el doctor Miquel Arreola, la política de tolerancia cero para el tipo de clínicas que no reúnen los recursos, bueno, pues en este momento la mayor parte de estas personas está trabajando en un cierto sentido en la clandestinidad. Doctor, lo decía usted que no solo en clínicas privadas, sino ya incluso este problema se ha extendido a estéticas, spa, en la propia clandestinidad. ¿Esto eleva aún más el riesgo de que las personas pues tengan complicaciones? Por supuesto, porque se está tratando de circunstancias que invaden el cuerpo, que invaden la piel, desde una simple agujita invade la piel, es más, no no más una agujita invade la piel, un medicamento mal indicado invade la piel, entonces invade el cuerpo porque se absorbe a través de las mucosas, entonces definitivamente se está atentando contra la salud de la población, sin lugar a dudas. Ahora, de aquí viene la importancia de la educación a la población y de la información a la población. O sea, acude con médicos certificados, exígele sus credenciales a los médicos, checa su reputación ante la sociedad, en segunda, opérate o hazte la intervención en un lugar que esté perfectamente bien equipado para resolver este asunto. A mí llega alguna paciente y me dice, bueno, ¿y qué diferencia hay entre que yo me opere con usted aquí o que me opere con el doctor X en tal lugar? Bueno, si ya conozco yo el asunto, pregúntele al doctor si tiene una planta de luz por si a media operación se le va la luz. A los tres días regresa, oye, tiene razón, o tiene planta de luz, o sea, ese tipo de circunstancias. Y la otra cuestión es que con tantos medios que tenemos de comunicación ahora, desde el WhatsApp, Facebook, Skype, etc., pues mucha gente considera que son medios para hacer consulta y la consulta se debe hacer en un consultorio. De cara a cara con el médico para que el médico pueda valorar, en primer lugar, las expectativas de la paciente. Quiere parecerse un artista, pues es extraordinariamente imposible, o una paciente que tiene un sobrepeso, el estado de salud de la paciente, sus características propias para poder superar, y el estado psicológico en el que está, porque alguna paciente viene como consecuencia de que tiene un divorcio, tuvo una pérdida, tuvo una serie de cosas, y la cirugía quiere compensar eso y pues no va por ahí. Entonces, eso solamente se puede determinar en una consulta cara a cara con el paciente. Doctor, en Michoacán, supongo que no es un estado de excepciones como pudiera parecer, porque hay cosas tan ilógicas que se están realizando acá, en torno a la cirugía plástica que ya hemos analizado de manera profunda, pero ya ahora nos quieren acercar, no sé, digo, soy muy mal pensado, no sé usted qué me pueda decir al respecto sobre las llamadas tandas que se realizan para que se organicen y entre 10 personas realicen una cooperación, y bueno, sean sometidas a procedimientos quirúrgicos. Bueno, pues ya hemos platicado aquí los temas variados y bueno, la tanda, desde que yo tengo uso de razón, existe, que para el regalo de Navidad, que para comprar una serie de cosas, y existe en muchos lugares. Desde el punto de vista legal o oficial, las tandas están prohibidas, porque pues obviamente hay evasiones fiscales y cosas por el estilo, pero desde el punto de vista coloquial se sigue haciendo tandas para lo que sea, ¿no? Bueno, pues como acabamos de ver, el consumo de la cirugía plástica no deja de ser eso, otro consumo más, y entonces otro producto de venta, y entonces pues la tanda ha venido a participar en la oferta de esta cirugía plástica. Igual que la tanda, han aparecido empresas, por ejemplo, hay una empresa que oferta también procedimientos a través de internet, y que dice, júntense varios y les cuesta más barato. Igual, el turismo médico con frecuencia se facilita a través de lo que le llaman brokers o facilitadores que te hacen difusión del otro lado de la frontera, te consiguen pacientes y vienen las dos variables de que te los traen y te cobran un, te pagan, o bien te los traen y te dan un porcentaje, o te cobran un porcentaje. Pues todos son mecanismos de venta, unos más legales que otros, la realidad es que existen, y sí existen en todo el país. Aquí también, igual, alertar a la población de que el tema vuelve otra vez a la base. Hay que recordar que vivimos, por ahí decía un autor que vivimos en los ríos revueltos, un reto viene, otro reto viene, y estamos en un río revuelto de comunicación, de imágenes, de noticias, de muchas cosas, ¿no? Entonces, en este tema hay que regresar a la base para no perderse. ¿Y cuál es la base? La consulta. Ahora, si un médico está dispuesto a operar por 10 pesos, bueno, pues él tendrá que decidir cuántas quiere operar para llevar un tren de vida en el que le permita tener un consultorio con todos los recursos de seguridad, mantenerse actualizado a través de simposios, congresos, eventos académicos, tener las posibilidades de tener una personalidad y una imagen que le permita verse confiable para con sus pacientes, y bueno, cuánto necesita trabajar para lograr eso, ¿no? O sea, el cobrarle a un paciente no implica el que le cobro porque me late, le cobro por lo que le ofrezco, y entonces lo que le ofreces pues es un sistema de seguridad, un sistema de cosas. Ahora, un médico pues puede en un momento dado digamos alquilarse por poquito y bueno, verifiquen que estén los padrones en las listas. Pero definitivamente, aunque quiera cobrar poco que se vale, el paciente debe tener la consulta con el médico y verificar que esté certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Es decir, no son ilegales, pues viéndolo desde el punto de vista comercial, por los bajos mundos. Bueno, eso lo determinará el SAT en su momento, pero bueno, definitivamente existen, o sea, si valen o no se valen, eso lo determinará la autoridad hacendaria en su momento, pero bueno, también ahí, como dices, bajo el cero y no contiene, o sea, si van a pagar 10 pesos por un procedimiento, pero además de esos 10 pesos yo tengo que pagar mis impuestos y aparte de eso tengo que pagar mi actualización y aparte de eso tengo que pagar mi renta y aparte de eso tengo que mantener a mi familia como que para poder sacar todo esto pues tengo que operar 100 de a 10 pesos, o sea, si yo lo que finalmente quiero sacar es mil pesos, entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y además hay que recordar que el médico es un ser humano y que también se fatiga y que también tiene una vida media de habilidades y destrezas, etcétera, entonces, ¿cuánto te la gastas si operas muchas de a poquito o si operas lo que digamos pudiera ser habitual para hacerlo? La mercadotecnia ha jugado un doble filo en esto. Sin lugar a dudas como en prácticamente todas las actividades de la vida, aquí la única diferencia es que esta es una actividad que tiene que ver con la salud y la vida del paciente y además no nada más la salud y la vida sino además su físico, o sea, que pudiera en un momento dado traer una deformidad física o la consecuencia de una enfermedad irreparable. Bien, doctor, esta campaña que pone en marcha Michoacán, platica y media. Mira, esta campaña yo fui invitado para el arranque de la campaña, es una campaña muy ambiciosa, es un proyecto piloto que inicia en Michoacán gracias a la Asociación Michoacán de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva que conduce con mucha tino el doctor César Cortés y que ha venido a darle continuidad a todo el proyecto de los presidentes de esta sociedad michoacana y que ahora termina su gestión y la sierra con broche de oro, o sea, con una campaña en favor de la salud de la población y que el doctor José Mena que va a ser el presidente que continúe le dará seguimiento y como te comento es una campaña muy ambiciosa porque no nada más ya vamos a pasar del hecho de informar a la población y de prevenir sino aparte se piensa informar a los médicos o sea, no nada más ya a la población sino a los médicos de este problema informar a los médicos de cuál es la sintomatología para que cuando se presente llamar a los médicos correspondientes de la Asociación Michoacana para apoyar en el tratamiento incidir en los niveles de atención médica y además de la mano con las autoridades bien doctor pues algo más que desea agregar y compartir con su auditorio pues definitivamente en primer lugar agradecerte el que nos hayas invitado y que nos permites llegar a la población del estado de Michoacán felicitarlos por el apoyo que hacen también como sociedad civil y medios de comunicación para poder hacer llegar esta información a la población y ratificar el hecho de que cuando decidan someterse a un procedimiento para mejorar la estética de su cuerpo acuda con un cirujano plástico estético y reconstructivo certificado por el consejo mexicano de cirugía plástica no escatimen en una consulta cara a cara con el médico para poder llegar a una conclusión ver fotografías ver una serie de cosas que el médico solamente el médico entrenado les puede ofrecer y definitivamente cuando ya se vayan a operar opérense en un lugar que tenga todas las condiciones de seguridad porque ponen tanto su salud su físico como su vida en juego muchísimas gracias por la atención al contrario es el doctor Eugenio Rodríguez muchas gracias tenemos que despedirnos por supuesto tiene una cita con nosotros el nombre es Jorge Manso usted ya está bien informado gracias